Este hurto se presentó en un establecimiento comercial del barrio La Victoria en el suroccidente de la capital santandereana. En el video se observa como un sujeto aborda al comerciante y lo obliga a entregarle el dinero y los objetos de valor. El ciclista santandereano Germán Darío Gómez, oriundo de Betulia, denunció que hoy fue víctima de un robo en el barrio La Concordia de Bucaramanga. El escarabajo hormiguero expresó su preocupación por el hurto ya que su maletín contenía una serie de documentos de gran importancia para sus participaciones internacionales. Hoy sobre las 12 de mediodía en el barrio La Concordia en Bucaramanga han robado mi maleta, maleta donde ya va mis pertenencias, todos los artículos deportivos de competencia y también mis documentos necesarios para viajar fuera del país a cumplir con los compromisos. La policía de Santander desarrolló una serie de controles operativos de inspección y vigilancia en los municipios de San Gil y Barichara, en la provincia de Guarentina, por su carácter turístico e histórico. El objetivo es combatir delitos como la extorsión en esta región del departamento. Realizamos actividades de socialización de los modos operandi que más se vienen presentando al gremio hotelero y los operadores turísticos. Gracias. 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 Gracias.